Hasta yo lo voy a hacer, c***a, van a ver, voy a hacer una canción echándole m*** a Juan. Queremos contarles que Newcomer Coop no se queda callada y reacciona a la canción que estrena Belinda en la que le envía un mensaje ahí, al grano, a su ex, Cristian Nodal. Y para, si eso no fuera poco, además aprovecha para enviarle otro mensajito a su ex, Juan Osorio. Quería para todos. Oye, por último, de mi parte, ¿ya viste el tema de Belinda? ¿Escuchaste el tema de Belinda? Belica. Ahora yo no entiendo, eres Belica. ¿Y por qué dijeron Belica? Porque así se puso Belica, porque es más corridos, tumbados. ¡Oh, ya! Ahora se llama Belica. Ah, o sea, es ok. Ella ocupa este tema, al igual que Shakira, para mandar indica. Pues está de moda, chale m*** a los ex. O sea, ¿cuál es la novedad? Dicen que, ay, que dice que si están m***, pues todo el mundo está gozando con las rolas que sacan las chicas de hoy, echándole m*** a sus ex. Entonces no es que estén abridas, es que ahorita está de moda de echarle m***. Se empoderaron. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, también lloran, pero, o sea, se m***. O sea, las mujeres no necesitan que les regalen flores, solo se las pueden comprar, no es cierto, es rico que te las regalen. Pero igual me las puedo comprar yo sola. Entonces, es una tendencia ahorita. Y la gente goza con las canciones tan, la verdad que muy pegajosas. Son canciones muy, este, cómo decirte, pues muy, muy virales, gracias, muy virales. Y, pues, está padre, ¿no? Porque están facturando, literalmente están facturando, porque se han hecho virales las rolas. Entonces, está bien, todo es válido. ¿Por qué no lo va a hacer Belinda también? Oye, me impactó también como... Hasta yo lo voy a hacer, c***, van a ver. Voy a hacer una canción echándole m*** a Juan. Ya que se va a casar, ya, ya. Ya se va a casar, ¿no? Muy bien, que le haga... A ver si le hace lo mismo que las otras. Oye, pero ¿por qué a Juan si hay otras que se portaron mal contigo? Ojalá, ojalá. Oye, Mirka, hablando de Juan, te cuestionaban de qué piensas de que Irina sería la próxima aventurera, mamá niu. No importa, que lo sea la que quiera. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué consejo le das, Irina? A ella ninguna, ni la conozco. Oye, pero Irina está muy abierta a aprender. He dado caso que te pidiera consejos... No creo que me lo pidan. Yo creo que algo que es honesto de Shakira es que le tiró a su ex y lo dijo directamente en la canción. Y pues dice, va directamente. Creo que el problema es no que les tiren a los exes o que hagan canciones de los exes. Es que claramente vemos cómo utilizan al ex, pero cuando se les pregunta es... No, no es para el ex la canción. Y creo que eso está ahí como la dualidad. Si le estás haciendo una canción a tu ex, es ok. Claramente, como está diciendo, Clara Chilla era exactamente. Ella dice hasta el nombre clarito. En el caso de Belinda dice, te tatuaste unos ojos y después te lo borraste. Yo creo que más directo ahí no. Si le pregunta es, no, 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 es para mí eso. Son otros ojos. ¿Qué falta aquí en Sergio? ¿Qué pasa ahí, Miguel? No, no te creas. No, sí lo conozco yo. Yo de verdad que yo no he dicho ni lo odio ni nada. Le tengo cierto respeto, pero yo lo que digo, lo digo con pruebas y todo y cosas, pero quiero sacarme de esos chismes porque tengo ahorita mucho trabajo, tengo muchas cosas que vienen adelante y mejor prefiero que vean lo que hago que a los chismes que hago. Wendy Guevara y Nicola Porchela llegaron una vez más juntos a un evento en la Ciudad de México. Ambos, además de una sólida amistad, mantienen planes de trabajo. Yo súper contenta y agradecida con la gente que porque estoy nominada y además también agradecida. Yo sé que también porque a Nico lo quieren en todos lados. Es presentador aquí, está haciendo novela, está haciendo su nuevo podcast. Acabamos de, vamos a lanzar una canción juntos que está todo que ver muy top. Por su parte, Poncho de Nigris, con su sentido del humor, anunció un nuevo proyecto y reafirmó su apoyo a Wendy. Se viene un programa para Canal 5, se llama Vencia a las Estrellas, vamos a estar ahí como conductor y estoy muy contento y muy emocionado de eso. Entonces, para que sepa toda la gente, empezamos a grabar el 5 o 6 de febrero, ya empezamos a grabar, le vamos a echar todas las ganas para que sea un éxito. Van artistas invitados como ellos, va a ser un éxito, vamos a dejarnos de chismes y vamos a ponernos a trabajar. Y nada más voy a decir algo, vamos a decir algo, vamos a trabajar, pero si eres talento, no le firmes nada a Sergio. Nicola Porchela consolida su carrera en México y será el conductor de Qué Buena Hora, programa que se transmitirá por Unicable, además de su debut como actor. Uy no, ya se estrena el 12 de febrero en Unicable, se estrena Qué Buena Hora con Omar Fierro, Michelle Biet. Y el 19, lo que yo sé que todo el mundo está esperando, la novela a las 8 y media por las estrellas, El Amor No Tiene Receta. Y recuerda que yo también vengo con mi segunda temporada de Wendy Perdida pero Famosa y Vada con el Mundo. Con imágenes de Elías Valencia, Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Alejandra Barros cumple 25 años de trayectoria. La actriz habla de los altos estándares de exigencia que le enseñó su padre desde niña, a tal nivel que asegura, sólo ha faltado en una ocasión a su trabajo. La única vez que no he llegado a un llamado, que avisé, desde la ambulancia hice videollamada diciéndoles, me estoy yendo en ambulancia y tengo mañana llamado, fue Los Ricos También Lloran, que tuve una crisis del estómago terrible y me tuve que llevar en ambulancia al hospital y desde la ambulancia no me podía ni mover de los dolores que traía. Mi hermana hizo videollamada con alguien de la oficina, decirles, no puedo llegar mañana a trabajar. Es la única vez en toda mi carrera que he tenido que hacer eso. Villana y protagonista de cine, teatro y televisión, Alejandra Barros es una artista completa. Justamente está por celebrar junto con Faisi las 100 representaciones de la comedia Skate Room. Con esta obra que es una ola que te revuelca de comedia, que dura una hora y media sin intermedio, de risas sin parar. Nos han tocado públicos duritos que al principio vienen al teatro como de qué se tratará esto y cuesta trabajo jalarlos y a los 15 minutos ya los tenemos en la bolsa. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. En Tu Vida Es Mi Vida, Sergio Madrigal recibe una gran oportunidad al dar vida a Emiliano, un joven rebelde con problemas de alcoholismo. Perdimos a nuestro papá, entonces eso hizo que la familia se deshiciera un poco y cada uno tomara el camino que en ese momento decidieron que era el correcto. Emiliano trata de llenar estos vacíos, pues sí, con mucha fiesta, con mucho alcohol, de repente una que otra droga, con amistades que no son muy buenas y hasta peligrosas. Y obviamente mi mamá pues no sabe nada de esto, que es Susana, que trabajar con ella ha sido maravilloso. O sea, yo cada vez que me paro en un set con ella aprendo y me ilumina, me comparte de su luz. Es como un sol enorme. Susana es increíble como actriz y como persona. Y sí, además de esto tan oscuro que toca Emiliano como el hijo mayor, con carencias del lado masculino, del papá. Y luego la mamá, Susana trata de suplirlo, entonces pues al final nos quedamos sin mamá y sin papá, porque la mamá trata de ser papá, pero no puede ser ni papá ni mamá. Entonces estamos los tres hijos como, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? Egresado del Centro de Educación Artística de Televisa, este es el segundo proyecto del joven actor. Ambos bajo la producción de Angeline Esma. Pero esta siento que es la oportunidad, la que me da para ya irme un poquito más para arriba, más hacer más cosas más seguido. Emiliano llegó a mi vida para enseñarme muchas cosas como persona y actualmente también estoy tocando, te digo, desde lo más bajo, desde el llanto más dramático hasta la emoción más feliz, ya sabes. Y este éxtasis también provocaba por el alcohol, por las drogas y por el amor. Sergio Madrigal toma cada una de sus escenas al lado de Susana González, Valentino Lanús y Juan Soler como una clase maestra. Y fíjate que al principio pues era esta de, uy, ¿cómo nos van a tratar? ¿Cómo va a ser este acercamiento entre el elenco juvenil y el elenco que ya tiene un poco más de experiencia? Y todo lo contrario, fue como vengan, bienvenidos. Y yo diario les aprendo algo como personas y como actores a cada una de estas personas. A Susana, te digo, cada vez que estoy con ella es una oportunidad más que oportunidad de trabajo, es una oportunidad de aprender, de reconocer y de humanizarte. Es hermoso, es hermoso. Y ellos son unas personas increíbles. Valentino Lanús llegó a mi vida para quedarse y para cambiarla por completo. Me cambió la perspectiva de lo que me importa y de lo que no me debe de importar tanto. Y me está llenando de energía, de espiritualidad, de oxígeno, de vida, ya sabes. Estoy, suena raro, pero estoy aprendiendo a vivir otra vez, a disfrutar cada día, cada segundo, porque pues si no sabemos, y en tu vida es mi vida, está muy planteado. El no sabes qué va a pasar el día de mañana y no sabes si de repente te llega una enfermedad que te va a cambiar todo o nunca sabes cuándo te vas a ir de esta tierra. Así que cada día disfrutarlo y eso me están enseñando estos actores y estas personas a disfrutar, a disfrutar cada escena, cada texto que digo, cada momento que tengo con ellos, lo disfruto, lo disfruto al máximo. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.